Hay un lugar donde las ideas se convierten en realidad. Habitan en cada ser que recorre cada espacio, transformando los pensamientos en creaciones y las experiencias en aprendizaje. Corporación Educativa San José de Las Vegas. Ser más para servir mejor. ¿Cuántas ideas pueden habitar en más de 30.000 metros cuadrados? ¡Bienvenidos! Ofrecemos educación personalizada para un mundo en transformación. Todos nuestros espacios son inspiradores, porque nuestros niños, niñas, jóvenes, maestros y colaboradores inspiran. Contamos además con aulas de telepresencia e infraestructura tecnológica segura, con una estrategia de transformación digital dinámica. La tecnología es nuestra aliada. Los sueños que habitan en cada ser se comparten para que todos juntos creemos y compartamos en torno al aprendizaje. Y estas ideas se alimentan de bienestar con la conexión mente y cuerpo. En cuerpo y mente hay hábitos y alimentos conscientes que son vividos en escenarios educativos que potencian la alimentación saludable. Las aulas Maker son una excusa para aprender, innovar y compartir entre modelos de aprendizaje activos. Contamos con espacios Maker dotados con tecnología 4.0 para experimentar y diseñar prototipos y productos finales, como resultado de experiencias de aprendizaje. La concentración y la imaginación se desarrolla también en un lugar rodeado de ideas. La biblioteca es un espacio de lectura para jóvenes y adultos. Además, cuenta con zonas de lectura digital propicias para el ambiente investigativo. La música es el alimento del espíritu y las ideas se albergan en cada sonido, en cada nota creada. El espacio de música es también un lugar para reír y soñar. ¿Cómo se tejen las ideas para poder potenciar a los seres que habitan en este lugar? Con ideación, colaboración, trabajo activo de maestros y colaboradores, en espacios dispuestos para compartir estrategias y sueños. En el Auditorio Iván Darío Vélez se concreta lo imaginado para dar a conocer en pleno a todos sus usuarios el conocimiento y experiencias de aprendizaje académico y cultural. ¿Y qué es el ser más para servir mejor sin la conexión espiritual? La Capilla Madre Bonifacia es el lugar para orar, meditar y dar claridad a nuestros pensamientos. Las ideas se crean en espacios mágicos. Se crean desde pequeños en nuestro edificio de preescolar. Nuestros niños y niñas aprenden bienestar con alimentos saludables, en un amplio espacio, con el acompañamiento de maestros inspiradores. Las ideas se crean también en un mundo mágico, lleno de historias, de libros y de elementos que inspiran a soñar. Mariposas saltan de flor en flor. Los niños aprenden de la naturaleza y entre risas y cantos aprenden jugando. Este espacio mágico se ilumina gracias a paneles solares, que benefician a todos los que habitan este lugar y al medio ambiente. San José de Las Vegas, un espacio para crear, soñar, desde el ser más para servir mejor, donde todos somos aprendices permanentes, ciudadanos del mundo. Opening ourselves to the world so we can learn together. Música 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 Música